Hola chicos, buenas tardes. Espero que se les estén pasando muy bien. Este video es la segunda parte de las integrales. Recordemos que en el primero vimos lo que es el teorema fundamental de cálculo integral. Ya empezamos viendo qué es un integral y les dejé algunas actividades de integrales sencillas. Pero obviamente no todo es tan fácil. Entonces lo que vamos a hacer es ir subiendo el grado de dificultad de cómo se van a tener que realizar las integrales. Hice un paso a paso para que ustedes puedan resolverlas de una manera más sencilla. Cabe notar algo. Cuando tengas una integral compleja, siempre al inicio es necesario ver si aritmética te va a ayudar a poder simplificar, tanto aritmética como álgebra, a simplificar la complejidad de la integral para después dejarla o usarla de una forma más fácil. Y ahorita les voy a explicar. Les voy a compartir pantalla para que vean las diapositivas que les acabo de hacer. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, esta es la más compleja. Ahorita voy a ir a la más fácil. Voy a explicarles la más sencilla que es esta. Supongamos que tenemos la integral de diferencial de x sobre raíz de 1 menos x. Si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna, digamos, no hay ninguna fórmula de raíces. Número 1. Número 2. A lo mejor ustedes digan, maestros, esta es la fórmula número 5. Está bien, pero si hay forma de hacerlo más fácil, no se complique. ¿Ok? Fíjense. Aquí lo que hacemos, por ejemplo, paso número 1. Analizamos si podemos apoyarnos de álgebra, sus propiedades y también aritmética, para resolver la integral de una forma más sencilla. En este caso, nosotros podemos analizar, cada vez que nosotros veamos una raíz, y dentro de esa raíz esté nuestra variable, y esté en la parte del denominador, les voy a recomendar algo. Ya sea raíz o ya sea exponente, diferente de 1, no puede ser igual a 1, diferente de 1. Bueno, si yo la tengo en el denominador, yo puedo subirla al numerador. Entonces, es lo que hicimos. Aquí, en este caso, primero, la raíz la convertí a exponente. Y después dije, bueno, voy esta a subirla al numerador. Y en este caso, ya la tenemos. Acuérdense que cuando nosotros queremos cambiar un término, y este término de exponente está positivo, al momento de cambiarla de lugar, cambia con el exponente contrario. ¿Sí? Por eso, aquí estaba como un medio positivo, y al momento de subirla, pasa como menos un medio. Y si se dan cuenta, ahí es fácil para ocupar un B a la N. Pero, ese B a la N, vamos a dejarlo momentáneamente, no vamos a hacerlo ya, ya. Paso número 2. Y este es el paso que yo no les había explicado en el video anterior, y les voy a decir por qué. Primero era para que más o menos pudiéramos entender que son las derivadas, las integrales, perdón. Pero yo me acuerdo muy claro que al empezar con este semestre, yo les comentaba que es necesario saber derivadas antes de poder hacer una integral, si no, no nos iba a salir. Y aquí viene el por qué. Para que nosotros podamos integrar, lo primero que tenemos que hacer, bueno, en este caso sería lo segundo, porque para poder emplear lo que es la fórmula de la integración correspondiente a este término, tenemos que ver si nuestra integral se encuentra completa. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Al momento de querer comprobar si una integral está completa, se debe de derivar la variable para ver si está completa o no. Y aquí lo vamos a ver. En este caso, nosotros tenemos nuestra integral. La derivada o diferencial, acuérdense que es muy utilizada, es el de x, ¿ok? Ahora, en este caso, la variable sería 1 menos x. Maestra, ¿no sería 1 menos x a la menos 1 medio? No. ¿Por qué? Porque esta fórmula, o digamos, solamente vamos a considerar lo que se encuentra dentro del paréntesis. Y esto es porque si yo ocupo completamente todo esto, ¿con qué luego voy a integrar? ¿Sí? Ya no podría ocupar el v a la n, porque al momento de derivarla estaría ocupando el v a la n y es como que se contraponen y no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, cuando tenemos una integral de esta forma, la variable simplemente está, es lo que se encuentra en la parte de adentro. No nada más la letra, con todo y lo que se encuentre, ¿ok? En este caso, mi variable sería 1 menos x. ¿Y qué tengo que hacer? Pues la derivo, derivada de una constante 0, por eso ya no puse este 0. Y la derivada de x, acuérdense que es la diferencial de x. En este caso, acuérdense que es 1 por diferencial de x. Pero en este caso, como la x es negativo, notamos que al momento de derivar, me da como resultado menos diferencial de x. Y aquí nosotros comprobamos que no estaba completa nuestra integral, porque si notamos nosotros aquí, en la integral o dentro, aquí debería haber un negativo, pero no está. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es acompletarla, ¿sí? O completar la integral. Y para completarla, nunca puedes tú completar una integral dentro. Se tiene que hacer por afuera, porque es como modificar esto, si a ti ya te lo dieron, tú no puedes cambiarlo. Entonces, lo que se hace es que eso que tienes que acompletar se pone en la parte de afuera, como lo ven en este apartado que les puse aquí. Se dan cuenta que aquí faltaba el negativo, entonces lo puse en la parte de afuera. ¿Ok? Una vez que ya está completa nuestra integral, tenemos que ahora sí emplear la fórmula correspondiente para esta integral o para resolver la integral. En este caso sería b a la n. Maestra, ¿por qué va a la n? Porque si este es b y aquí está un exponente, pues obviamente es la más complicada que hay, digamos. Entonces aquí sería b a la n. Entonces, resolvemos la integral. Este negativo va en la parte de afuera y sabemos que es nuestro b. Acuérdate que b a la n, la fórmula de b a la n en la integral es b a la n más 1 sobre n más 1 y es lo que hicimos. Esa es la b, digo, esta es la b, esta es la n más 1, n más 1. Y si nosotros hacemos la sumatoria de aquí y la sumatoria de la parte de abajo, notamos que es un medio. Perdonen que aquí se cambió. Aguanten. Un poquito lento mi internet. Muy bien. Entonces al momento de que menos un medio le sumen entero, tanto en exponente como en el denominador, sabemos que da un medio positivo. Y aquí viene a ser lo de aritmética o álgebra. Yo les voy a dar unos pequeños tips para que no sean más difíciles. Cuando en el denominador te quede una fracción, este denominador del denominador, en este caso el número 2, siempre va a quedar multiplicando al numerador principal, que en este caso sería a 1 menos x elevado a la 1 medio. Por eso es que quedó aquí como menos 2. Maestra, ¿por qué menos? Acuérdense que el menos era el que completamos al momento de derivar. Y obviamente abajo quedaría 1. Y pues para qué le pongo un denominador de 1, se ve feo. Y luego al final lo que hicimos es que este de 1 menos x a la 1 medio lo convertimos en raíz. Obviamente no olvidándonos el más c, porque ¿qué ocurriría si no le pongo el más c? Pues estaría mal mi integral o el resultado de mi integral. ¿Ok? Ese es el primer ejemplo. Vámonos al segundo. No siempre, no siempre se va a completar con signo. Es dependiendo de, digamos, de la variable. Es cómo voy a completar mi integral. Hay demasiados casos y va a haber el área, el grado de dificultad va a ser diferente siempre. Yo voy a tratar de mandarles estos tipos de ejemplos así, de paso a paso, para que ustedes puedan ir resolviendo sus ejercicios. Esos ejercicios se los voy a dejar más o menos, yo pensé que para el lunes, pero como aquí ya es meternos más a fondo acerca de las fórmulas, más o menos para el miércoles de la siguiente semana. Porque no van a ser unos ejercicios, cinco ejercicios, van a ser a lo mejor 20 ejercicios con diferentes grados de dificultad. Noten algo. Antes de cada integral, ¿qué tengo que ver? Si aritmética y álgebra me pueden ayudar para hacerla más fácil o más sencilla. O sea, el paso número uno que les puse aquí. Si se puede aplicar bien. Si no, me paso al número dos. ¿Ok? Algunas veces sí es viable ocupar álgebra y aritmética. Y en algunas a lo mejor se te hace muy complicado, entonces no la ocupas. ¿Ok? Pero mi recomendación es traten de ocuparlo porque te simplifica la complejidad de tu integral. ¿Ok? Este es el ejercicio número uno. Vámonos con el ejercicio número dos. Que es el que teníamos acá. Este. Por ejemplo. Aquí si ustedes se dan cuenta, vamos a ver esta otra integral, que es integral de t al cuadrado sobre raíz de t cúbica menos uno de teta. Muy bien. O de t en este caso. Paso número uno. Aquí, antes de analizar aritmética, bueno, aquí podemos hacerlo de una vez. Paso número uno. Analizamos si podemos ocupar álgebra o aritmética para resolver la integral. Volvemos a hacer lo mismo. Aquí, como vemos que en la parte de abajo hay una raíz, oye, sube eso que está en el denominador para que sea más fácil y sea todos enteros porque no hay una, digamos, no hay una fórmula de integrales que hay una fracción. Bueno, sí, la número cinco, pero aquí no aplica. Créanme que no aplica. ¿Por qué? Porque cuando ocupo la fórmula número cinco es cuando en el numerador no hay más que solamente el diferencial de t, o sea, o el diferencial. No puede haber ninguna letra en la parte de arriba. O sea, letra, en este caso, como variable, pues. ¿Ok? Y eso ya lo vamos a ir viendo. Les voy a mandar varios ejercicios para que ustedes lo vean. Muy bien. En este caso, lo que hicimos fue exactamente lo mismo que la vez pasada o el ejercicio anterior. Convertimos la raíz en exponente y luego, como este, lo subimos cambiando el signo del exponente. Una vez que ya tengo yo, digamos, mi integral un poco más sencilla. ¿Por qué sencilla? Porque ya no es una fracción. ¿Ok? Ya en este caso sería enteros y vamos a trabajar con puros enteros. Muy bien. Aquí cabe destacar algo y lo puse aquí en el paso 2. Cuando vemos que dentro de nuestra integral hay dos variables, ya sea la misma letra, en este caso la t. Aquí hay t cuadrada y aquí hay t cúbica. Debemos entender que una de ellas, la de menor exponente, es parte o es el resultado de la derivada de la de mayor exponente. Así que primero lo que tenemos que hacer es comprobar si está completa nuestra integral y después a este ejecutar nuestra fórmula de integración. En este caso yo se les puse en esta parte. La variable sería t cúbica menos 1. La diferencial o parte de la diferencial sería el t cuadrada y el diferencial de t. ¿Ok? Muy bien. Vamos a derivar t cúbica menos 1. Si yo derivo t cúbica técnicamente es b a la n y es n a la b a la n menos 1 que sería 3 t cuadrada diferencial de t. O en este caso me equivoqué y puse de x. Discúlpenme. Menos 1. Pero el menos 1 acuérdense que el diferencial de perdón, la derivada de una constante es 0. Así que para qué lo pongo. Ahora, si notan ustedes que debería dentro de mi integral haber un 3 t cuadrada diferencial de t. Pero en este caso solamente está el t cuadrada y el diferencial de t. Entonces, ¿qué me hizo falta? Pues el número 3. Entonces con eso es que tengo que acompletarlo. Ahora, cabe destacar algo como se los había mencionado en el ejercicio anterior o en el ejemplo anterior. Yo no puedo completar dentro de la integral. Puedo completar afuera. Si son, el signo no importa. Es el signo normal. Pero si son números, tengo que acompletarlo con la operación contraria. ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros vemos que en la derivada el 3 está multiplicando t cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, afuera yo no la puedo poner como 3 entero. Tengo que ponerla como un tercio. Siempre, esa es como la ley. Siempre tiene que, al momento de completarla en la parte de afuera tiene que ir con la operación contraria. Si aquí está multiplicando, afuera tiene que estar en una división. Maestra, y si aquí en la derivada me hubiera dado t cuadrada sobre 3, ahí sí afuera tendría que ser 3 en entero. ¿Ok? Es operación contraria. Solamente en este caso serían multiplicaciones y divisiones. Oiga maestra, ¿yo puedo completar con sumas y restas? No. Solamente se completa con multiplicaciones y divisiones. ¿A qué me refiero? En la derivada va a parecer como que está multiplicando con un coeficiente. Digo, con una constante o dividiendo la constante. Y otra cosa, nunca se pueden acompletar con variables. Siempre única y exclusiva con constantes. ¿Cuáles son las constantes? O números o las primeras letras del abecedario. Jamás podemos acompletar con variables y menos con la que estemos trabajando que en este caso sería t. No se puede. ¿Ok? No es viable o técnicamente es imposible o no se puede. Ok. Muy bien. Una vez que ya completamos nuestra integral porque aquí pusimos el un tercio que era el que le faltaba a la derivada de t cúbica menos uno dentro de mi integral ya que completamos ocupamos la fórmula en este caso es igual a otro b a la n. Recuerden, siempre las fórmulas de integrales están sencillas pero no lo complicado sino que los pequeños detallitos vienen de las derivadas de la variable en cuestión. Entonces vamos a ejecutar la fórmula. En este caso sería un tercio y luego es b a la n. Oiga maestra ¿y esto va a estar en la respuesta? No. ¿Por qué? Cuando tú integras la diferencial como que se elimina o la derivada se elimina con la integral. Entonces lo único que queda es la pura variable. Por eso en el resultado si se dan cuenta desaparece el x perdón el t al cuadrado solamente queda el t cúbica menos 1 porque el t cúbica menos 1 es la variable. ¿Ok? En este caso sería t cúbica menos 1 que a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1 porque es b a la n más 1 sobre n más 1. Acuérdense que esa es la fórmula para integrar un b a la n e integrar. Aquí hicimos lo mismo que el pasado. En este caso ¿qué hicimos? Sumamos esto y sumamos el denominador. ¿Y aquí qué ocurrió? Lo mismo que les dije cuando yo veo que hay una fracción dentro de otra fracción el denominador que está aquí va a pasar aquí al numerador. ¿Sí? Por eso lo puse este 2 y yo multipliqué 3 por 1 son 3 y esto lo cambié a raíz más c y eso es todo. ¿Ok? Esos son ejemplos fáciles de cómo se van a ejecutar o cuál es el grado de complejidad de las integrales. Cabe notar algo tenemos que ponernos a repasar aritmética y álgebra porque a lo mejor luego te venga un binomio al cuadrado tienes que desarrollar el binomio te conviene desarrollar el binomio o que venga una división y tienes que hacer la división entonces tenemos que recordarlo y también las derivadas. Así que yo así este tipo de ejemplos así con el paso a paso con las notas bien desarrollado como está en esta diapositiva les voy a mandar más ejemplos pero eso sí si yo voy a dejar 20 ejercicios yo les recomiendo que desde ahorita se pongan a resolverlos y el día en que tengan dudas me pregunten pero no me pregunten de uno en uno traten de preguntarme entre todos los maestros sabe que el día lunes tenemos clases dos horas el día martes tenemos clases dos horas porque tenemos dudas y podemos trabajar las dos horas completas o las horas dos horas completas o en dos días porque las integrales son más complejas ¿qué quiere decir? este video que les estoy haciendo el día de hoy hoy es día jueves 22 de octubre va a ser parte de inicio de las integrales o digamos ya ver cómo va a ir el grado de dificultad quiere decir que a lo mejor el lunes yo no les vuelvo a mandar ahorita a ustedes de cálculo integral un video sino hasta el otro jueves para que vayamos al día y que se vayan entendiendo las fórmulas o la forma de ejecutar las fórmulas de las integrales lo digo porque en este segundo parcial tienen que quedar bien claras las fórmulas algebraicas de las integrales después nos vamos a ir a las exponenciales y después a las trigonométricas y para tercer parciales terminar las trigonométricas con unas aplicaciones un poquito más no difíciles pero un poquito más a detalle o con el grado de complejidad un poquito más elevado por eso es necesario que a este tema de las fórmulas algebraicas les demos entre una y dos semanas pero necesito que se pongan a trabajar así que por favor cualquier detalle cualquier duda que tengan mándenle un mensaje a su jefe de grupo o su jefa de grupo y que se comunique conmigo qué día vamos a hacer una videollamada en la cual vamos a resolver dudas pero no nada más dudas ahora sí voy a estar con el pizarrón para que me digan maestra y qué pasa que esto maestra y qué pasa con una fórmula así y que nosotros podamos entenderlos ok entonces espero que le hayan entendido a estas dos integrales o los ejemplos de estas dos integrales para poder desarrollar los ejercicios que les voy a mandar el día de mañana entonces nos vemos en el siguiente video o en la siguiente clase y espero que se encuentren muy bien y chao